... ...y le vamos a pedir que se la ponga, como nosotros. ¿Cuánto veis recibida? ...que veo una cosa de estas, me alegra muchísimo el comprobar algo que siempre he dicho, ¿no? Que somos un pueblo extraordinariamente solidario. Que nadie, absolutamente nadie en Cantabria pase hambre. Eso sería terrible con la cantidad de cosas que a algunos les sobra, con cantidad de cosas que se tiran. No hay que tirar nada, todo es útil y hay cantidad de puntos de recogida para que la gente venga aquí... ...y que nadie tenga que pasar por una necesidad que es la más angustiosa de todas, que es pasar hambre. No lo podemos permitir en estos tiempos por mucha crisis que haya. Ya hemos llegado a un acuerdo con esos productores y a precios muy bajos, incluso por debajo del coste, les vamos a comprar 200.000 euros en productos que van a venir aquí. Productos de calidad, de extraordinaria calidad. Estamos hablando de corderos, cabritos, quesos, mantequilla, sobaos, cosas que son de extraordinaria calidad y que van a venir aquí para que los que tienen necesidades se puedan hacer cargo de ello. Y al mismo tiempo nos aliviamos un poco también la economía rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!